Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de Fanfare Quintero, y es que en una rápida rueda de prensa Marcelo Gallardo dijo algunas palabras sobre su estado físico, puesto que arrastra una lesión desde hace varias semanas y lo tienen muy alejado de la competición, esto comentó el muñeco. Quintero está bien, esta semana es la primera normal de trabajo y para el partido ante Colón estaba justo, para el domingo quizá tenga posibilidades de estar en la nómina. Con esto se puede concluir que Quintero apenas entró en trabajo intensivo, River Plate tiene partido este domingo contra Unión y de pronto el compatriota tenga unos 10 o 15 minutos al final del encuentro. Por otro lado no han salido más rumores de un posible fichaje colombiano, la intención de comprar a Miguel Borja o Diego Valoyes quedó congelado por el momento. La prensa argentina no ha filtrado nueva información sobre estos fichajes, de pronto ya están negociando con sus agentes y solo queda esperar cómo avanza todo. Hablando de otros temas es casi oficial que Sadio Mane salga del Liverpool. Fabrizio Romano, especialista en fichajes donde su información es muy acertada, comentó lo siguiente. El Bayern Múnich pagará 32 millones de euros de cuota garantizada por Sadio Mane. Contrato ya a punto de firmarse, válido hasta junio del 2025. El Liverpool quería fichar a Darwin Núñez para aprobar la salida de Sadio. Liverpool también recibirá complementos por un máximo de tarifa total de 40 millones de euros. Con la salida del senegalés, Darwin Núñez tiene mucha responsabilidad en cubrir ese espacio, puesto que Diogo Jota y Firmino han perdido un poco de rendimiento en los redes. Jurgen Klopp tiene que acoplar muy bien al uruguayo, como lo hizo con Lucho Díaz. Hablando del colombiano, hace pocas horas el Liverpool, en sus redes sociales, compartió los partidos que tendrá el club esta temporada 2022-2023. El primer encuentro será el 6 de agosto contra el Fulham. Se espera que Núñez haga su debut junto a Luis Díaz y Mo Salah. El entrenador quiere que se acoplen lo más rápido posible, y desde el primer día le dará minutos. Así pasó con el Guajiro. A los pocos días ya estaba jugando en la Premier League, después de firmar su contrato. Antes de continuar cracks, se los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, Jorge Luis Pinto dijo algunas palabras sobre el nuevo entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir a la Selección Colombia. Los asistentes que tuvo Peckerman que dirigieron en Colombia no funcionaron como entrenadores. Pablo Caravello fue un desastre en Cúcuta y Patricio Camps en Santa Fe. Fue otro desastre. Palabras fuertes contra el nuevo DT las que dijo Pinto. No le gustó un poco su nombramiento. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.